Amigos de AVE México y Latinoamérica, soy Sebastián Jaume, una de las mentes detrás de Tangara Catering en México y de Manalai Food en Miami, y hoy nos vamos a Asia. Acompáñenme que vamos a preparar un stir fry o un salteado de vegetales. Mientras les presento los ingredientes, voy a ir poniendo el calor en el wok, que tenemos que usar un wok, es muy importante, y vamos a hacer el stir fry de brócoli con portobelo y pimientos. Escogimos aceite de cacahuate, hay algunas personas alérgicas, pero bueno, pueden usar cualquier aceite que tengan a la mano, pero nosotros somos fan del cacahuate. Ese es el primer paso, después aquí tengo una mezcla de cacahuate, sésamo, ajo y jengibre picadito, lo vamos a poner primero en el wok caliente, ya que está el sartén, para aromatizar el aceite. Mientras esto está, yo les voy a enseñar que aquí tenemos ya preparado un arroz integral, que es arroz integral al vapor, que va a ser nuestra base del plato. Mientras eso empieza a cristalizar, vamos a ir preparando el brócoli, que a mí me gusta tenerlo en pedazos grandes. Es muy importante que cuando esto esté casi listo, lo retiremos del fuego para que no se queme, y después si queremos lo podemos agregar. Bueno, les platico que este plato tiene generaciones de dinastías en China, y se pronuncia chao, viene del término chao, que significa calor, y la idea es mezclar muchos ingredientes con poca grasa, en este caso poco aceite, para lograr una muy buena textura. Hay varios métodos para nosotros cocinar las verduras, que es el stir fry o el salteado, al vapor, fritos o hervidos. Bueno, ya tenemos aquí esto, le voy a agregar cebolla morada, nuevamente le movemos, stir fry, stir es revolver, entonces la idea de este plato es que le tenemos que estar moviendo constantemente. le vamos a agregar el brócoli, nuevamente, como les guste ustedes el brócoli, los pedazos que quieran, del tamaño que quieran, lo agregamos rápido, le volvemos a mover, y lo que vamos a hacer es agregar un poquito de agua, porque queremos que el brócoli esté cocinado, pero no al 100, porque lo vamos a seguir cocinando, entonces que esté un poco al dente, y esto va a ayudar a acceder más rápido a esta cocción. Mientras esto se hierve un poquito, nosotros vamos a preparar la salsa, para la salsa tenemos tamari, que tamari, que es una salsa de soya sin gluten, a la cual le vamos a agregar azúcar de coco, le podemos agregar chili flakes, le podemos agregar varias cosas, es muy importante mezclarla perfectamente, podemos usar un globo. Bueno, el steel fry, una de sus propiedades es que tiene muchísimos antioxidantes, ayuda y mejora la salud cardiovascular, esto es, estoy usando, pueden usar maicena, pero bueno, este es tapioca, esto es lo que nos va a dar una consistencia más espesa en nuestra salsa. Al hacer así los vegetales, también mantenemos las vitaminas, sobre todo la vitamina C, ¿no? Ahora voy a cortar el portobelo, que ya vieron que soy fan del portobelo por lo mismo que absorbe los sabores, y además aquí va a simular, o va a parecer como si fuera una proteína animal, cuando no lo es, pero bueno, repito, ustedes pueden agregar las proteínas o los vegetales que quieran, vamos a usar un poco de estos para el color, que es pimiento naranja y pimiento rojo. Aquí podemos ver cómo empieza a cambiar un poquito de color el brócoli, y es momento de agregar los champiñones. Acuérdense, siempre la flama a alta, porque de eso se trata el steel fry. Poco aceite, pocos minutos, hay verduras que en 30 segundos están, por eso vamos a dejar estas al final, los pimientos, y lo pueden cortar de la manera que quieren, la idea es tener muy buena superficie en el wok, digo, si no tienen wok lo pueden hacer en un sartén, pero entre más superficie tengan nuestros vegetales, es más rápida la cocción y menos tiempo en el wok. Entonces, esto yo lo quiero conservar al final, porque se pueden comer crudas, y por el color, y nosotros al agregarle la salsa, que va a espesar, va a perder el color. El brócoli va a mantener un poquito su color, pero bueno, aquí la salsa que preparamos con la tapioca, la vamos a echar, y con el calor va a ir espesando. Podemos ver si le falta un poco más de tapioca, si estamos bien. Y vamos a ir viendo cómo se va absorbiendo todo el sabor. Vieron cómo va espesando y va cambiando de color. Lo vamos a dejar ahí, mientras, al ser mexicanos, le voy a agregar un poco de chile, también decorativo. Lo vamos a poner unos cuantos ahí, y vamos a reservar otros para decoración. Tenemos por acá, cebollín también, lo cual también lo vamos a agregar, y vamos a guardar unos para decorar. Vemos cómo va espesando. Y les repito, a mí me gusta dejarlos al dente, así conservan todavía más propiedades, y tienes esa textura súper, súper rica. Entonces, tenemos, esto ya está, súper rápido, como vieron, muy fácil. Pueden sustituir los ingredientes por lo que tengan en el refrigerador, champiñones, si no tienen portobelo, pueden ponerle jitomate, pueden ponerle apio, calabacín. Entonces, le voy a agregar estos, lo voy a mezclar todavía un poquito más, y estamos, señores. Estamos listos. Vamos a servir. Aquí tengo lo que me guardé para decoración. Entonces, le voy a poner una cama, de arroz integral, que este nuevamente sirvió al vapor. Entonces, también es sano. Tenemos la cama, y le agregamos encima esto, esta delicia, llena de sabor y llena de color. Para decorarlo, aquí guardamos los chiles y los tallos. Tengo esto que se frió primero, que es el cacahuate, con un poco de chile, jengibre y ajo, que también lo vamos a poner ahí, como decoración. Y, como toque final, me encontré unos germen de alfalfa. Bienvenidos a Asia y provecho.